Políticos, opositores, dirigentes de organizaciones de derechos humanos y periodistas de distintos medios de El Salvador consideraron como grave la advertencia que hizo la empresa tecnológica Apple sobre un presunto espionaje a través de una plataforma informática que estaría siendo patrocinado por agentes estatales. El congresista René Portillo Cuadra está entre los políticos de oposición que recibió la advertencia y considera que corresponderá a la fiscalía hacer una investigación. Si el fiscal no tiene compromiso con la sociedad, no va a hacer absolutamente nada. Pero si el fiscal siente que su compromiso es como dice la Constitución con representar los intereses colectivos, entonces lo lógico sería que inicie una investigación y que deduzca si eso es cierto o no. La alerta enviada por correos electrónicos también llegó a políticos del oficialismo, entre ellos la vicepresidenta del Congreso, y se da en momentos en que Apple demandó a la compañía israelí creadora del software Pegasus, que según los expertos es utilizado para hacer espionaje. Al ser consultado sobre el caso, el asesor jurídico de la presidencia de El Salvador, Javier Argueta, desestimó las denuncias y las vinculó con aspectos de actualización del software de los dispositivos de Apple. De las ocho personas que les pregunté si te habían recibido ese correo, quizás todos. Debemos hacer conferencias de prensa, pero además yo creo que hay que agradecer a Apple por mandarnos esos correos, dijo Argueta. En El Salvador, el espionaje informático es penado y los críticos del gobierno consideran que la medida de ser cierta viola la privacidad de las personas, mientras que los políticos del oficialismo rechazan que este caso involucre al Estado. Para Noticias 12, Luisa Centeno.